Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran? ¿Qué quieres? No tienes pantalones. ¡Carajo! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran? El día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay para comenzar la semana con Dragon Ball Xerovers. Y como acostumbro a invitarlos, si te perdiste el video anterior de Dragon Ball, la batalla de los endemoniados contra los no endemoniados, yo te recomiendo que te des una vuelta por él porque está bastante bueno. Y también si quieres más videos de Dragon Ball Xerovers, pues no te olvides que aquí en la parte de abajo del video, hay un pulgarcito apuntando hacia arriba, así como este. Y si le das like al video, no cuesta absolutamente nada y con eso, pues los videos de Dragon Ball Xerovers van a continuar. Y sin más rodeos, nos vamos directamente a la batalla del día de hoy, que es una de las que me han estado pidiendo bastante durante la semana pasada, y es las damas contra los caballeros. Y para ello, yo voy a seleccionar a la... bueno, de hecho a número 18 tampoco la he seleccionado, pero no. En este video quiero seleccionar a Pan, tengo ganas de probarla a ver qué tal pelea. Vamos a seleccionar a número 18 y en tercer lugar podría seleccionar a Towa pero como que no cuadra con ella, ¿saben? Mejor voy a seleccionar a Videl prefiero seleccionarla, a lo mejor ahorita en el combate que sigue seleccionamos a Towa, pero ahorita por lo pronto van a ser ellas tres y van a pelear contra pues, digamos, contra sus parejas vamos a pelear contra las parejas vamos a seleccionar a Trunks de Dragon Ball GT a Gohan, el maridito de Videl y al señor de los pelones Krillin, el señor de los pelones Krillin y nos vamos directamente al planeta Namekusein, nuevamente. ¿Por qué siempre en el planeta Namekusein? Me gusta porque está grandísimo el planeta y no se andan amontonando todos, ahí se hacen bolas y luego no ves qué está pasando en la pelea, no se ve qué está pasando en la pelea. A ver qué tiene esta mona Choque de Meteoros, Kamehameha Oh, bien Amago de Disparo Ok, vamos Vamos, no tiene carga tiene un poder que no conozco Ahorita lo probamos ¡Ah! Me toca pelear contra Contra Trunks, bien, bien, bien Pégale, pégale, mona A ver ¿Qué clase de combos son los que haces, niña? Oh, lo que sí tiene mucho esta niña es velocidad, eh Mira nada más qué velocidad tiene esta mocosa Uh, muy bien, me está agradando Me está agradando Uh, bótese Y lo alcanzo otra vez Ve nada más Ve nada más Una vez He visto varios comentarios que me preguntan Epsilon, ¿por qué no usas poderes? ¿Por qué te agarras pegándoles? Si lo puedo matar así, ¿tú crees que voy a necesitar poderes? ¡No, hombre! Mira, mira Los poderes son como para emergen... ¡Ay, ya se enojó! Son como para emergencias, como en este momento Esto ya es una emergencia ¡Tómese! Y adiós Adiós, perdóname, Trunks, eh No fue nada personal No fue nada personal Solamente es un duelo entre mujeres y hombres Ya sabes que así son de violentos estos combates Así son de violentos Ahora vamos contra el pelón de de pelones A ver, pelón de pelones Ven para acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pelea, señores! ¡Qué pelea! A ver, quiero probar qué hace Este que se supone que no usa aquí Este... A ver Prepárate para tu castigo Y... ¡Oh! Me activa el alma Z Y ya me lo puedo sonar Ahora sí Creo... No sé Creo... No sé... La verdad no sé ni qué hizo esa cosa ¿Qué? Ya nada más queda Gohan A ver Ah, no, aquí está Trunks otra vez Bueno Se la volvemos a partir a Trunks Trunks Perdóname Perdóname, por favor, papacito No es nada personal, papacito, eh No es nada personal que te cachetee Nada más es un duelo típico entre mujeres y hombres Duela... De sexos Así ¡Uh! ¡Adiós! Nuevamente Y el señor de los pelones ¿Por qué se cura? Oye, a este lo resucitan Y aparece con toda la sangre otra vez, eh Eso... Esa no me la sabía Que se resucitaban a Krillin Aparecía con toda la sangre nuevamente Mira ¡Uh! ¡Qué buenos cómo se hace esta niña, eh! La verdad No No te metas con pan, eh Panecito de canela Métele sus pataditas al pelón De Krillin ¡Tarará! 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 ¡Ya! ¡Ya! A ver, ¿qué hace esto? No, pues no sé qué hizo La verdad Ni siquiera sé si yo lo maté O lo mató 18 Pero ya está muerto ¡Híjole! Me pregunto si será bueno darle chance De que lo resucite Pues de hecho ya se va a morir el Gohan, eh No creo que alcance a resucitarlo ya Bueno De que lo maten ellas a que lo maten yo ¡Pues lo mato yo! ¡Qué fregados! ¡Habrás he visto! ¿Habrás he visto que deje escapar un kill? ¡No, hombre! ¡Tu equipo gana! Lo lamento mucho Lo lamento mucho Pero esta batalla La han ganado Las damitas Las damitas Y la señorita Pan Mira El panecito de canela Se acaba de llevar Cuatro kills Número 18 Se llevó uno Y Videl no se llevó ninguno Pero es entendible Porque Videl pues es Nada más ahí como que Como que su portea Nada más les estorba Mientras nosotros Les pegamos Pero estuvo excelente La batalla Vámonos a la que sigue Esta niña del pañolete Está que arde señores Está que arde Y para esta batalla Si vamos a seleccionar a Towa Porque vamos a pelear contra Mira Vamos a pelear contra Broly Y nos vamos también Contra 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 ¿Quién más? Pues contra el número 17 Contra el número 17 Me agrada este Bueno Super número 17 Señores No cualquier número 17 No es Super número 17 Van a ser tres grandotes Contra tres damas Damas decentes Y castas Que van a Querer Hacer todo lo posible Por bajar a estos grandulones Y yo No sé si irme Contra Broly O contra Super número 17 Igual el super número 17 Podría ser más castroso No sé No estoy muy seguro de eso Es el que me está persiguiendo Bueno Pues ya se lo cargó Ni modo Al cabo que él es Él es el El némesis de Pan Así que Él va a ser el que pelee contra Contra mí Vamos Vamos Uh Uh Deja que te pegue la niña Deja que te pegue la niña No, no, no A una mujer no se le pega No se le toca ni con el pétalo De una rosa Bótese por allá Claro No te dije que esta no es cualquier mujer Pero De todos modos Aún así Vamos 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 Qué buenas patadas metes Ahora sí Mételo un Kamehameha Ya Vamos a utilizar la ráfaga ski Porque ya me aburrí de tanta patada Sin sentido Así Así Uh Vamos a gastar aquí niña Eso Rompedores Rompedores Corre, corre niña Corre, corre Correle niña Eso Qué bien Qué bien Ahora, ahora, ahora Ahora Cacheteatelo Y métele Niña De repente mete unas cachetadas ¿Se dan cuenta? Qué hace esto Oh Este corto alcance Este corto alcance Esa técnica Bueno, ya vamos a acabar con número 17 Porque tenemos que hacer la primer kill Antes de que maten a número 18 Que ya se la están sonando A ver, tú Bótate por allá Bótate por allá ¿Quién es el que está peleando contra el número 18? Es Broly Tengo que ir sobre Hubiera ido sobre este Broly Y hubiera dejado a Towa Con su Con su achichinzle este peleando Vamos a este A ver Vete, 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 vete Uh Qué A ver Ya apareciste otra vez tú Bueno Está bien Te mataré otra vez No te preocupes A mí no me molesta Ah, ya se echaron al Broly Bien número 18, eh Bien por ti Bien por ti Ey, ey, ey Déjalo Está descansando No molestes a la gente cuando está dormida Dale Dale Pues eso no baja demasiada sangre que digamos Pero Ahorita Ahorita acabamos con su sufrimiento Levántate Muchacho Muchacho este No, de veras contigo Ey, ey Un patín Un patín Y te mueres Bien Mira, también avienta patada samurai la niña Mira, Waza 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 Déjalo No, ya, ya En buena onda, chavas En buena onda Dejen lo que lo reviva O quién sabe, eh Ya tiene poquita sangre el mira Igual No sería mala idea matarlo Y ya queda poco tiempo Para que se acabe Esto 34 33 32 31 Uh, 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 uh No te escapas Mira, yo sé que ya quieres escapar Porque ya te sudó Ya te sudó el sobaco ¿A poco no? ¿A poco no? Ya te sudó el sobaco Del miedo contra la niñita esta poderosa Ey Déjate Meto mi patada alienígena Bien, listo Móteses también Lo voy a alcanzar No me digas que voy a alcanzar Matar también a este desgraciado, eh Uy Casi 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 Y Zúmbele Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya muérete A tres segundos del final La niña del pañolete mágico Le acaba de regalar otra vez la victoria Oh, mira Creo que estuvo igual que la otra Cuatro Uno Y Towa Pues no También estuvo Suporteando ahí Como que estorbándole a mira Mientras nosotros Nos sonábamos a Broly Y a supernúmero Diecisiete Creo Si salió igual que el otro combate Creo que era igual Cuatro Uno Y los otros Cero Ni uno Ni una sola kill Se han podido aventar Estos Estas pobres almas No, no, no Qué pena me dan Qué pena Por alguna razón Whis se quiso agregar al equipo de las mujeres No sé por qué No lo entiendo Simplemente llegó y me dijo Epsilon, por favor Agrégame al equipo ¿Y quién soy yo para negárselo a Whis? Se agrega al equipo Y vamos a pelear esta vez Contra Freezer Contra Bills Y vamos a agregar también a la batalla Alguien que tiene bastante Bastante poder, eh A Goku Vamos a llevarnos a Goku Igual Freezer no se podría considerar Dios Pero también tiene bastante poder El señor, eh Hay que aceptarle a Freezer Que tiene bastante poder Tanto que se le puso alto por tú A Goku Y nada más porque Se le acabó al final El poder Pero si no Si no Ya estoy haciendo spoiler Yo Híjole Me bajó la resistencia A la almaceta de Goku Ni modo Ni modo Vámonos contra Bills El dios de la destrucción A ver Bills 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 ¡Oh! Yo te mato Yo te mato Actívame la almaceta Y vamos Ah no Esta vez no me activó la almaceta ¿Qué pasó? ¿Qué no se supone Que eso me activaba la almaceta? O igual fue un accidente La vez pasada ¡Oy! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor Bills! ¡Señor dios de la destrucción! Tranquilícese Por favor Quiero ver que soy una damita Soy una pobre damita inocente Que no le hace daño A nadie A nadie le hago daño A nadie Absolutamente A nadie ¡Oh! Muérase Señorcito Dios de la destrucción Ya lo bajó la Pan ¿Eh? No Si está Yo subestimé demasiado a Pan Agarré a Pan Con la idea De que iba a estar Un poquito más Débil Pero no La subestimé demasiado ¡Mira! Con qué facilidad Ya se torció A Bills A ver quién viene Señor Goku Váyase por allá Abuelito Abuelito Dime tú Vete para allá Abuelito Abuelito No estés A ver abuelito ¿Qué estás haciendo aquí? Nadie te invitó Nadie Eso Cacheteatelo Número 18 Cacheteatelo Abuelito Que no estás entendiendo Que te vayas para allá Abuelito Por favor La Pan Cacheteándose El abuelito No Qué nieta ¿Eh? Qué nieta le tocó Ah ya se echó A ver eso Eso ya no lo entendí Eso ya no lo entendí Ahora resulta Que Freezer Se acaba de Torcer a A Wizz ¡Muy! Bien Utilicé el rompedor Pero no era necesario Porque le alcancé a romper La resistencia A este A este señor Freezer ¡Oh! Cacheteatelo también Cacheteatelo Igual que al abuelito No Si se cachetea a su abuelito Que no se cachetea a Freezer No hombre No hombre Bueno Este equipo Es el primero en matar ¿Eh? Y mataron No mataron a cualquiera Mataron a Wizz ¿Ya ves Wizz? ¿Para eso querías estar en el equipo? No 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 Señores No Ah caray ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Quién sabe? Pero ya está muerto ¿Quién falta? Por aquí está Goku Y está Nada más ¿Qué? Falta uno ¿no? ¿Qué no falta uno? A ver Dejen al abuelito Tranquilo Que falta Bills Y Y ahí está Bills Niña Ya le vale que sea su abuelito Le vale que sea El dios de la destrucción Le vale que sea el emperador del universo autoproclamado Ahora falta Freezer Vete a Freezer Vete 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 Y niña Niña Es hora de lucirte con tu Es hora de lucirte 4 3 2 1 No puede ser posible Me quedé a nada Me quedé a nada de matar otra vez a Freezer Bueno Pero ganamos Así que me vale caca Me vale caca Porque ganamos Uy Nos robaron un kill El Freezer El Freezer nos alcanzó a robar una kill Es que estoy seguro de que mató a Wizz Con el Con su ulti Con el ataque definitivo Ese que Entre más que tengas más poderoso es Es la única forma que se me ocurre que le haya podido ganar a A Wizz Pero en fin En fin Este combate fue el más canijo de todos Gracias Gracias Damas y caballeros Oye niña Estás bastante pesada ¿Dónde cabe tanto poder en ese cuerpo tan chiquito? Yo te subestimé demasiado En serio que la subestimé demasiado Desde que empecé el entrenamiento con ella Vean Vean No he avanzado en nada Ya Tiene como 4 semanas que la tengo de maestra O no sé cuánto Pero vean No he avanzado en nada el entrenamiento con ella Porque la subestimé Pero no niña Definitivamente Ahora sí Me convenciste Voy a hacer el entrenamiento contigo Estoy Completamente convencido Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Al lado de la chiquita Pero picosa Pan Niña Niña Te ganaste el título De chiquita Pero picosa Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao ¿Quieres una danza niña? ¿Quieres una danza? Bueno Yo te hago un baile Mira Uh Uh ¿Te gusta mi baile? Es el baile más sexy Que hayas visto en la vida Mira Tum 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 Tum